¿Verdad? ¿Cómo estás tomar otro video? ¿Con la misma ropa como el de hoyo? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque grabamos todo el mismo día, señor. Estuvimos medio parados. Ustedes vieron en el canal capaz que un poco quietos y es porque estamos acordados para todo esto el Tomorrowland. Queremos hacer una limpieza hasta el Tomorrowland. Aparte es invierno y tenemos frío. Exactamente, es frío morir. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de Hernán Cataño. ¡Oh, Dios, Cataño! San Cataño. Digamos antes de nuestra presentación que mi vida cambió cuando San Cataño a mi vida llegó. Exactamente. Suscríbanse, hagan todo lo que tienen que hacer. ¡Otra prestación! Y bueno, luego de ver este meme, que le van a dar ahora a San Cataño, vamos a estar comentando una cosita muy extraña. ¿Quién es el señor? Vamos a hablar un poquito de la topa a la gente que no conoce Cataño. Exactamente. Vamos a decir que Cataño nació en Argentina el 4 de marzo de 1965. Está en edad de otros muchos DJs ingleses que van a hablar después de la misma camada. Sí. En Buenos Aires, obviamente. El género, Progressive House, no el de Swedish House Mafia. No, no, no. Es la versión original. La clásica. La clásica. La clásica. Es DJ desde 1983, es más o menos cuando se pueden rastrear sus convenios como DJ. Y bueno, tiene, después de mucho colgar, su sello discográfico Subbeat. Para orientar sus propias producciones. Que tiene parte de su fiesta de Subbeat, tiene una cantidad de cosas más, su podcast, el cual saca siempre amigotes y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, vamos a estar comentando algo que nos pareció muy raro. Venimos desde el año pasado, estamos en la venta de edición Tomorrowland. Claro. Y el año pasado tocó en Tomorrowland y tocó en otro año también en Tomorrowland. Exactamente. Pero no hay anuncio, el otro año anterior, olvídense, no hay nada. Y el año pasado solamente puso algo en enero y era en julio, ¿no? Sí. Y nos llama mucho la atención. Llama mucho la atención. Vamos a explicar que, por ejemplo, a menos que ustedes busquen por Hernán Catarnio y Tomorrowland juntos en el motor de búsqueda que quieran, no va a aparecer nada. Y hemos hecho montones de búsquedas sobre Hernán Catarnio en internet, todo el mundo lo hace. Pero a menos que ustedes pongan Hernán Catarnio, Tomorrowland no va a aparecer jamás los datos que hay. ¿Qué es lo que sucede? Este año se anuncia a Hernán Catarnio en los lineups principales de Tomorrowland. Porque, o sea, los escenarios principales son unos 10 escenarios y otros secundarios. En el lineup y en la comunicación oficial como Tomorrowland.com no aparece el lineup de todos absolutamente. Es verdad. Es una cosa que, como salió, cuando empezó todo este tema, empezamos a buscar sobre Catarnio porque teníamos indicios de que iba a tocar. Habíamos visto un video en YouTube de Catarnio, pero ahí como Tomorrowland y perdido. Cuando pusimos motor de búsqueda aparecieron tres videos, dos videos. Dos videos. Entonces nos dimos cuenta que estaban dos anteriores. Porque estábamos con el tema de que nadie sabía que estaba Catarnio. Tu borrón es capaz que alguno nos mire y dice, claro que estuvo. Claro. Lo sabemos, pero el otro video no avisó nada. Si bien en los videos hay comentarios, pero no es una cosa que hayamos visto replicada en grupos de fans de Catarnio, ni en Facebook, ni en ninguna otra red social, digamos. Hay dos videos, uno en el 2014 y otro en el 2018 en el escenario que se llama ¿Qué está loco? Sí, siempre está en el mismo escenario que es como los unos bares. Exactamente. De pita chica. Es un escenario chiquitito. Si empiezan a buscar, van a ver entonces los lineups solamente en gráfica. No lo van a ver ni siquiera a través de tumorland.com. No están esos. Y el año pasado tampoco estaban. Incluso en los canales que se transmitía, no se transmitió nada de esa parte. No, no, no. Es decir, tumorland a veces está medio como sesgado. Yo no entiendo. Sí, son muchos escenarios. Si bien no se puede mostrar todo. Es imposible casi. Pero lo raro es que habiendo entonces este dato desde el 2014, no haya un poco más de discusión, que no hayamos enterado, digamos, o básicamente a algunos fans o los que estuvieron ahí. Sepan que cuando vean los videos van a ver a toda una horda de gente argentina apoyando a David Bernal, con las banderas, con las cargas. En el video igual no le da mucha pelota. Es lo que estamos haciendo. Gonzalo tiene un programa de trans, el cual pueden ver en Vitamina DJ News en Facebook que se llama Voyager y que vamos a ver nada de trans. Y justo estamos charlando ayer de eso, que ayer, bueno, ayer para nosotros, que se contactaron en el video, que fue el directo, justo charlábamos de eso de que no anuncia mucho la fiesta. No, no, no parece haber. No le da mucha pelota. No sabemos por qué, porque le pagan poco, porque está escondido. Porque en realidad es como que está escondido. Está, pero no está. Sí. Yo creo que también puede coincidir, también, si hay una cosa del 2014. Y lo que hemos notado, y todos los fans y toda la gente, ha visto que recién desde, ahora estamos en el mes de la zona, recién el año pasado, del año pasado para acá, algo pasó que RAN empezó a ir a la televisión a hablar, a dar un montón de notas que antes no lo hacía. Así que, algo pasó, no sabemos qué, pero realmente no había más de alguna cosa en prensa escrita o en prensa especializada, pero no había una exposición de RAN Cataño a tal medida como lo hemos visto ahora en programas, no sé, hasta de fútbol. Claro, entonces estamos con todo eso y miramos para buscar la fecha del 2014 y en el Facebook no está, por ejemplo. No está. No existe ahí, la tuvimos que buscar en otro ratazo. No. Y encontramos un video de enero que estaba como la carita de RAN Cataño, interferencia y Tomorrowland y nada más del año pasado, pero después de julio no hubo nada, incluso en la fecha no hubo nada y hay fechas anunciadas en fechas antes y después y no esas fechas particularmente. No, no verdad. Y hoy mismo no hay nada en la página de RAN Cataño sobre Tomorrowland. No, no, no. Así que, bueno, es una cosa, es decir, yo creo que debemos decir que RAN Cataño. Es una idea de perderse luego, ¿no? Una cosa como decir. No, claro, porque aparte que la percepción del festival. RAN Cataño grabó un video, es el video que comentó Gonzalo, de los argentinos, con las banderas. Es un video de RAN. Es un video de RAN, inclusive está solamente desde la cabina. Hacia abajo. Hacia abajo, o sea, como que cuando agarras el celular, acá tengo el mío, ¿viste cuando agarras el celular, es así? Es eso nada más. Es así. Y dura dos minutos, creo. Exactamente. Tiene una linda advertencia que ves en el cartel que dice, luces rojas no tenés monitoreo, o sea, se te apagaron los parlantes de adentro. Así que, si tiene eso, y eso es el video que hay. Bueno, no sé cómo van a poder hacer para verlo, pero bueno, imagino que RAN en el momento colgará el set. O si tu amor RAN lo graba, como grabó el del año pasado, que es el que pueden ver, lo vamos a dejar abajo en la descripción. Bueno, es como una cosa de drogas, sí. Sí, 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 es misterioso. Es muy misterioso. Que en búsqueda... Para la gente de lo parlante. Es muy misterioso realmente que en 4 o 5 años de búsqueda de Cataño, jamás hayamos visto absolutamente nada asociado, a menos que vos pongas, Hernán Cataño o TUMORLAN. Si no, no te parece nada en el motor de búsqueda. La verdad que no. Con usar el cuiso estamos... Vosotros fráticos, Hernán. El misterio de internet. Estamos, seguro que no había ido nunca. Ahí estábamos preguntando hace una semana toda esa data. Así que, bueno, si ustedes sabían, dejen abajo. Si saben algo, ¿saben por qué no avisa? Dejen abajo también. Si en algún lado dio una conferencia y dijo, ah, no me gusta TUMORLAN y te deja abajo, igual me pagan, déjenlo abajo. Nos vemos en el próximo video, que pasen bien y no se olviden, vamos a estar transmitiendo, capaz que no olviden nuestros videos, vamos a transmitiendo todo el TUMORLAN desde, obviamente, para acá, no, no se olviden, Vitamina DJ News, desde el viernes y el sábado vamos a estar los dos días del primero y el segundo, obviamente, fin de semana. Transmitiendo entonces nuestra opinión y comentario durante unos minutos. No, vamos a transmitir todo el evento, muchachos. No, dejamos una hora, hacemos algo desde las 7 de la mañana para Latinoamérica. Bueno, busquen la hora. Exactamente, nosotros estamos en GMT-3, Hora de Buenos Aires, Uruguay, Montevideo. Y, bueno, tenemos una diferencia de 5 horas con Bélgica, nos está desarrollando en directo. Así que, si están, otros países lo quieren ver, bueno, se van, obviamente ahí, se hacen socios desde la fanpage, como deben ser. Sí. Y, bueno, y nos ven de ahí. Y les hagan alertas. Exactamente. Qué moderno. Pongan alertas. Eso. Bueno, que pasen bien, nos vemos, que pasen bien. Bye. 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 Bye.